¡Claro! ¡Claro! ¡Qué emoción! Muy bonito, muy bonito Por supuesto, Álex Pues porque, oye, estoy aquí haciendo lo que me gusta y de pie, ¿me entiendes? No sé, a veces un divorcio puede ser un fracaso o puede ser también un camino a descubrirte Y para mí fue un camino a encontrarme, a cambiar cosas en mi vida Y pues Dios me abrazó y me dijo, ven aquí está Entonces yo sigo haciendo mi vida normal, pero ahorita...